Sí, nos basamos en eso, es una demostración. En este caso estamos dando a probar lo que es herramientas eléctricas, tanto hidrolavadoras y aspiradoras, y lo que es la nueva línea de estilo a batería. Tanto electrocierra, cortacerco y bordeadoras. Y obviamente me estaba olvidando de los sopladores a batería. Bien, estas son todas herramientas que como no, ya la firma Steel es una garantía en el mercado, pero mucha gente quiere probar el producto, que no es lo mismo cuando uno quiere comprar y se lo tiene que llevar primero a casa. Claro, nos basamos en eso, en el asesoramiento, en el servicio post-venta y en la entrega técnica de cada producto. Si bien en mercados europeos lo que es herramienta batería ya hace año que está implementado, hace muy poco tiempo que entró al país, y bueno, nosotros tenemos el agrado de presentarlos y darlos a probar. Bien, en este caso, ¿cómo puede hacer la gente? ¿Bienes? Sabemos que acá también siempre hay un stock, están los productos para poder verlos. Se acercan acá al negocio, San Martín 2601, de San Carlos Centro, y pueden probar toda la línea de productos Steel. ¿Se manejan solo con esa marca? Tenemos otra marca, pero en lo que es Moto Implementos es solamente Steel. ¿Qué es lo que la gente más pregunta o lo que más busca de esta marca de Steel? No, lo que más busca es la calidad, el servicio post-venta, que siempre contamos con repuestos, y que al ser un concesionario oficial y certificado, tanto los service como las reparaciones se realizan acá. No hay que ir a ningún otro lugar a hacerle un service o a que te arreglen la máquina, sino que acá mismo hacemos todo. En cuanto a costos, formas de pago, ¿cómo se puede arreglar eso con el cliente? Las formas de pago son las de siempre, trabajamos con todas las tarjetas, con las tarjetas locales no tienen intereses, y lo que es efectivo, valores y todas las tarjetas, tanto locales como nacionales. La demostración es solamente el día de hoy, ¿no? La demostración es hoy, en un par de meses las volveremos a hacer, pero igualmente, si se quieren acercar mañana u otro día, están las herramientas para probarlo.